Hola a todos. Yo soy César Guadé. Hoy traemos un video de los principios o los primeros pasos de Genshin Impact. No te voy a mentir, ya lo he intentado, pero tuve un problema con el audio muy grave y tuve que volverlo a hacer. Entonces aquí estamos. Pues antes que nada quiero mandar saludos a Carlos Pérez, buen amigo, y a la comunidad de Texcoco. Espero se lo estén pasando muy bien. Y bien, pues, este video está dedicado precisamente a ustedes, a todas las personas que han apoyado el canal, que me han apoyado. Y pues, gracias a todos ustedes. Hoy voy a traer un video que espero pueda ser serie, porque en realidad me emociona mucho poder traerles paso a paso el juego. O, digo, tal vez no hasta las grandes escalas, pero sí me gustaría traer una serie de videos tutorial para que aprendan directamente a crear sus personajes. A buildearlos, a saber equiparlos, más que nada, y no se tenga uno que estar dirigiendo constantemente a las, pues sí, a las builds definitivas, a las builds definitivas de distintos personajes. Que ya son varios los personajes que están en el juego, con distintos elementos. Si tienen alguna duda sobre la temática, de qué trata el juego, ahí tenemos un video en el canal que pueden pasar a visitar. Creo que es amplio, o sea, no es tan cortito y explica no solamente la historia, sino la jugabilidad teórica de este juego. Pues, sin más, pues vamos a ir para adelante. La parte de las cinemáticas, pues, espero poder tenerlas un poquito rezagadas, porque son muy interesantes, son muy padres. Y voy a ir leyéndoles los textos para que sea de igual manera más cómodo para ustedes. Bueno, pues sin más, pues vamos a darle. Bien, vamos a intentar a ver hasta qué momento nos deja conectar el control, porque hasta este punto no podemos tener el mando. Entonces, vamos a ver, esta nos indica que nos podemos dirigir en cámara. Esto para alejar y acercar. Yo siempre intento jugarlo lo más alejado posible. Esto es para dirigirnos, podemos caminar o hacer más largo el trazo y trotar. Esto de aquí es para esprintar. Y si lo mantenemos presionado, se queda corriendo como loquillo. Este brinca. Vamos a hacer esto. Bien. Entonces, ahora vamos a seguir a Paimon. Ah, por allá la cabrón. Vamos a ver si nos permiten hacer algo. Por cierto, aquí los ataques son, como se puede ver en las espaditas, hace una serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si dejamos presionado, hace este movimiento. Bien. Que son prácticamente dos espadas seguidos. Entonces, esta serie nos puede ayudar para ciertas complicaciones. Vamos a intentar agarrar a este cangrejo. Ah, este otro cangrejo también. Y atacar a este slime. Es un slime hidro. Es prácticamente puro elemento hidro de, como se entiende, agua. Abre el inventario para ver tus objetos. Bien. Tenemos una espadita. En el resto del inventario no tenemos nada más que estos dos cangrejitos que acabamos de capturar. Yo siempre recomiendo que capturen o levanten todo lo que vean. Siempre es bueno porque nos va a ayudar a craftar algunas cosas, para subir de nivel personajes, armas. Dice, camino del errante, desbloqueo de punto de teletransporte. Ok. Estos son puntos de teletransporte. Eso quiere decir que no solamente vamos a estar corriendo como loquitos en todo el mapa. Podemos usar teletransportes a lo largo del viaje. Selecciona el minimapa en la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportarte a esa ubicación. Bien. Vamos a ver cuáles son estos puntos. Aquí no se alcanza a distinguir, pero sobre el punto en el que estamos, está un poquito rayado de azul. Entonces ahorita vamos a ver un poco más adelante. Sí, ya lo abrí. Y estos puntos que parecen globitos, va a ser nuestro primer destino. Va a ser este nuestro primer destino. Que son estatuas. También sirven como teletransportes. Aquí hay una lagartija. Eso. Es que ya no estoy tan acostumbrado al touch. Con eso del control, la verdad es que es muchísimo más cómodo para mí. Para otros no. Pero bueno, ya se encontrarán. Aquí hay otra lagartija. Otra cola de lagarto. Y vamos con Paimon. Aquí terminó el camino. Tendremos que escalar. Muy bien. Escalar con su aguante. Necesitas tiempo para recuperar el aguante una vez que se haya agotado. Bien. Sigamos la ruta tal y como lo planeamos. Ok. Nuestro destino es la estatua de los siete, como les había platicado. Ah, ¿cuál de los siete dioses de este mundo buscas? O sea, hay siete dioses en este mundo, como lo he platicado en el tutorial anterior. Esa guía sobre la historia, ahí les platico esta parte. Pero aquí también nos lo van a resumir. Aquí, por ejemplo, entre más nos movamos en una escalada, se va a consumir la barrita amarilla. Si usamos la parte izquierda del botón, nos soltaremos. Si estamos a muy alto, o sea, nos vamos a reventar. Y si le damos el de la derecha, va a dar un brinquito. Eso consume todavía más la barra amarilla. Como pudieron ver, aquí ya completamos lo primero, que es trepar y caminar. Mira, aquí hay un zorrito. Ah, ya no lo alcancé. Si le damos al zorrito, nos da carne. Y esa carne también nos ayuda para preparar alimentos. Pero aquí hay unas solcetias tiradas. Estas las vamos a usar porque no solamente tienen para cocinar, sino que nos las podemos merendar de una. Nos ayuda a recuperar. También, si golpeamos algunos tipos de árboles, nos van a dar madera. Esta es Liquid Ámbar. Y encontraremos otros ítems, como por ejemplo, acá hay un hongo. Un champiñón. Un champiñón. Y en la parte superior izquierda de la pantalla pueden ver, hay un símbolo. Ya está marcándome. El de signo de interrogación, con un signo de admiración en rojo. Esto quiere decir que ya tenemos una pequeña guía activada. Avedul. Un árbol alto, originalmente, bla, bla, bla. O sea, esto ya tendré una oportunidad de ir leyendo. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Nos dice los tipos de árboles que podemos golpear y nos van a ir arrojando maderas. Eso ya será para otro tutorial que tiene que ver con la relaja tetera. La relaja tetera es el sistema de housing del juego. Quien no lo conozca todavía, es como un pequeño espacio especial para tu personaje. Como tu propio mundo y tú lo puedes modificar a placer. Una menta. Vamos a ver qué dice Paimon. ¿Dónde tienes? Sí, 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 sí. Ah, se me fue una mariposa. Ah, miren, aquí hay un zorrito. Vamos a darle un chingadazo. Eso. Carne cruda. Nos sirve. Sí, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Flor dulce. Perdón, mi movilidad no es la mejor. Me desacostumbré al touch. Pero una vez que le agarras la onda, súper fácil. Muchos prefieren el touch. Puedes cruzar nadando. Ok, aquí nos enseñan que simplemente con el hecho de acercarnos al agua y seguir avanzando, comienza a nadar. Cambia el control. Y en la parte inferior nos dice que podemos hacer una nadada, una abrazada. Ok. Y una vez que tomamos una de las estatuas, que son estos puntos que comentaba, se debe la parte del mapa. Entonces ya no vamos tan a ciegas. Siempre y cuando vayamos tomando estas estatuas. Que, como les había comentado, también sirven de teletransportes. Muy bien, aquí hay un slime piro, es fuego. Entonces nos dice toca para pulsar la habilidad elemental. Entonces, si la aplicamos una vez, hace un destello. Pero si la dejamos mantenida, atrae a los personajes y también los arroja, embullendo su propio ataque a Nemo en el elemento en que está reflejado. En este caso, espiro. Que el viento, bla, bla, 20 protogemas. Muy bien. Pollo asado con miel. Ya nos dieron unos cuantos platillos por aquí. Toca al lado de la trayectoria para abrir el menú de Paimon. Perfecto. Aquí ya nos dieron logros. Y maravillas. Aquí prácticamente por hacer de todo nos dan protogemas. En uno de los videos sobre el gachapón, explico más o menos para qué sirven estas protogemas. Dice, es una gema cristalina que va más allá del mundo terrenal. Brilla con esperanzas y sueños condensados de universos que existieron alguna vez. Estos nos van a servir para invocar ya sea nuevos personajes en el gachapón o armas. Hay dos tipos de gachapón. El gachapón permanente, el gachapón promocional. Y el gachapón de armas. En esta parte tendremos las noticias del juego. Y ya tendremos oportunidad poco a poco de ir hablando de estos eventos. Este evento, por cierto, se supone que en un rato, al menos en el horario mexicano, va a ser el aniversario, el día 28. Pero bien, yo me imagino que este video lo estarán recibiendo el día 28. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a esto de hacer un video un día y publicarlo el siguiente. No es precisamente tan fácil. Aquí nos dieron las recompensas de bienvenida a 300 moras que la verdad pues protegemos por 50. Corresponde a una encuesta. Esta la haremos después, pero es muy buena recompensa. Las salas están muy bonitas, ya las podremos usar. Y, muy bien, unos 10 lanzamientos de encuentro del destino para el gachapón permanente. Esa parte también la explicamos en el otro video. Así que dense una vuelta, conozcan los videos para estar mejor informados. De cualquier modo, le iremos avanzando aquí con esta pequeña cuentita que es prometedora, totalmente free to play, para que todos nos vayamos adaptando. Digo, mi cuenta principal no es de pago. O literalmente no se le puede llamar de pago. Es pura excusa. Así compro pase de batalla. Y aquí tomamos un pececito. Si la barra de la resistencia se acaba mientras nado, se ahoga. Es súper curioso. Bueno, entonces vamos. Continuamos. Y tenemos que llegar hasta allá. Se dan cuenta por ahí. Hay monstruitos en varias partes del mapa. Se llaman Healy Chutes. Aquí, por ejemplo, hay otro slime. ¿Dónde vas? Ven para acá. Son como los fantasmitas de Mario Bros. Si le estás pegando, huyen. Pero si te volteas, van por ti. Bien, vamos. Cuando perdemos un poco la guía de dónde íbamos, vamos a tocar la parte izquierda. Por ejemplo, aquí aparece nuestra misión. Ve hacia las profundidades del bosque. Lo tocamos. Y nos vuelve a dar una indicación en qué distancia, incluso 105 metros, está nuestro objetivo. O la misión que estamos en curso. Bien, ya pasamos a nivel 3. Aquí dice abrir el menú de personaje. Información. Y aquí están los atributos. Dice mejorar. Entonces vamos a usar todos estos. Estos se llaman experiencia del aventurero. Dan 5.000 puntos de experiencia cada uno. Estos que no tengo ahorita son consejo del errante. Dan 1.000. Y los moraditos dan 20.000 de experiencia al personaje. Y bueno, pues los que tenemos ahorita son solamente estos. Así que vamos a usarlos todos. Y nos va a arrojar hasta el nivel 13. Muy bien. Nos sube la vida, el ataque y la defensa. Como cuestiones básicas. En información tenemos la historia. Ahora nos va a ir aventando. La voz. Aquí no aparece nada. Pero aquí sí. Es en las expresiones. Si tienen curiosidad por escucharlas. Lo que pasa con cada uno. Pongamos diferentes diálogos para las habilidades definitivas. Para cuando es derrotado. Cuando se une equipo. Este juego sí tiene multijugador. Pero no es para pelea. O sea, bueno, no es para pelearse entre jugadores. No es PvP. Lo que tiene es que puedo entrar yo al mundo. De otra persona. Para ayudarlo a hacer misiones. Dominios. Ya lo iremos viendo más adelante. Pero bueno. Aquí nos está mandando casi que de regreso. A ver. Vamos a intentar conectar el control. A ti el control. Muy bien. Parece ser que ya. Ya tenemos un poquito más de dominio sobre esto. Y nos dan al personaje. Esto es bueno y no tan bueno. Muy bien. Botón de la derecha para cambiar a Amber. Y nos dice que usemos el botón de la izquierda. Para empezar a apuntar. Pulsa para disparar el de la derecha. Y le paso por la cabeza. Ahí está. Se pueden dar cuenta los arqueros del juego. Bueno. No los conocen. Pero hay distintos elementos. Ella es Pyro. Domina el elemento Pyro. Fuego. Y cuando apuntamos. Carga su flecha. Entonces le embulle en Pyro. Y podemos disparar. Y quemar ciertas cosas. En este caso el pasto. Pero podemos hacer disparos rápidos. Antes de que se embulle en Pyro. Y podemos hacer disparos como estilo metralletita. Este personaje no es tan rápido como para eso. Pero hace el intento. Vamos a avanzar. Entonces viajeros de origen desconocido. ¿A qué se debe su visita a Mondstadt? Se separó de su hermana. En medio de una travesía muy muy lejana. Como ir con Trey. Yo soy compañera de viaje. De gusto. Yo soy de bien. Vayan. Que se buscan de la familia. Ya veo. Pues bien. Abrimos los cofres. Y nos dan una espada. Mineral. Y minerales. Dos minerales nos van a servir para subir de nivel las armas. Bien. En este caso. Ya que tenemos el control. Mantén pulsado. Para abrir la rueda del menú. Y ver el menú del personaje. En este caso. En el touch. Simplemente sería tocando el iconito de la parte superior derecha. Para que tenemos el control. Como si fuera un playstation. Podemos dirigirnos. A lo largo de la rueda de las funciones. Vamos a poder tomar. La rueda de la función. Para cambiar el arma. Como nos indica. Y vamos a seleccionar. A nuestro personaje. Y aquí dice que vamos a arma. Y le damos a cambiar. Vamos a seleccionar el arma que deseamos. En este caso. Es esta nueva que acabamos de sacar del baúl. O del cofre. Y es una de dos estrellas. Te dan mejores stats. Esta da 23 de ataque básico. Y esta 33. La cambiamos. Si se dan cuenta. En la parte inferior derecha. Dice fortalecer. Por el momento no lo vamos a utilizar. No es necesario. Estos niveles son muy básicos. Y posteriormente ya veremos. Que armas valen la pena subir de nivel. Y que artefactos también. Para que también podamos recurrir a moderar nuestro uso de recursos. Bien. Personajes. La inferior izquierda dice que con X. Y vamos a cambiar. A ver a Amber. Que es un personaje nuevo en nuestra galería. Y acá en detalles. Nos pueden mostrar sus stats. Esta partida la iremos detallando después. Bien. Se activaron dos funciones. La de la superior derecha. Que es como una brújula. Ahora nos va a mostrar. Un evento. Aquí se muestran los eventos en curso. Esta es un evento. Precisamente por. Sangonomiya Kokomi. Que es la presentación de su misión legendaria. Ya también iremos viendo. Lo que son las misiones legendarias. También como recursos para obtener protogemas. Y. La función de la ayuda. La ayuda en este caso es. El icono de la superior izquierda. Que es como un signo de interrogación. Ya lo habíamos visto. Y nos va a seguir mostrando tutoriales. Para ver cómo son los ataques. Dice recoger orbes elementales. O partículas elementales. Restaura. Energía elemental. Derrotar a un enemigo. O infligir daño elemental. Puede generar. Puede dejar caer orbes elementales. O partículas elementales. Bien. Se dan cuenta. Bueno. Al menos en mi control con la Y. En la inferior derecha. Se ven como un iconito que está nublado. Ese viene siendo la habilidad definitiva del personaje. En Iter. Es como un tornado. Que ya lo vimos. Que es. Por el momento. Él tiene dominio del elemento anemo. Pero conforme vayamos avanzando en la historia. También va a tener la capacidad. De absorber otros elementos. Empezando por el geo. Y después el electro. Ya también. Haremos una guía sobre qué es mejor. O en qué condiciones es mejor utilizar qué elemento. Para el viajero. Bueno. Se llama Augusto. Pero pues el suyo ya tendrá su nombre. Y. Pues bien. Para la parte inferior izquierda. Que es el iconito de Paymore. Que es nuestro menú principal. Es casi casi como la pausa del juego. Tenemos. Un. Un recurso que son encuestas. Las encuestas normalmente nos dan algunos premios. Y las arrojan. En ciertas temporadas. Cuando requieren. Pues algo de. Algo de opinión de la comunidad. Bien. Vamos a dirigirnos hacia donde está el punto. Bien. Acá hay minerales. También hablaremos de eso. ¿Dónde está? Ah bien. Ahí hay un teletransporte. Y bien. Vamos a desbloquearlo. ¿Es un hilichu? Bien. Ahora vamos a. Darle a unas pequeñas cátedras. A los hilichus. Ahí hay uno. Ahí es. Bien. Estos monstruos salvajes. Están acercando cada vez más a la ciudad. En esta ocasión. Mi tarea es despejar. Ah. Por cierto. El audio está muy elevado. Vamos a. Modificar esto un poco. Esta función de tomar fotos. Es muy buena. Para tomar capturas. Pero. Con ciertas funciones. En la cual el personaje que tenemos en pantalla. Puede hacer gestos. Puede hacer poses. Podemos incluso quitarlo. Para ver el paisaje. Y tomar una. Una referencia. De imagen. O hacer unos ajustes. Y vamos a cambiar el audio. Creo que el volumen. Debe estar. Un poco. Más bajo. Vamos a. Disminuir. A subir un poquito el de los diálogos. Los efectos de sonido también. Los vamos a bajar. Muy bien. Ahora vamos a dirigirnos. Al punto. Y si se dan cuenta ahí. A donde tenemos que ir. Vamos a elevarnos un poco. Para tener una mejor perspectiva. Hay un. Cofre. Rodeado de unas. Luces rojas. Eso quiere decir. Que está bloqueado. Generalmente. Están bloqueados. Ya sea por algún acertijo. O por. Que están. Protegidos. Por estos. Monstrillos. Entonces vamos a. Intentar. Deshacernos de ellos. Para desbloquearlo. Bien. Ese que está ahí arriba. Vamos a tirar. Con Amber. Toma. Ahí está. De una. De donde ibas. Bien. Ya se desbloqueó el cofre. Eso es lo que nos indica. Aunque estemos en otra dirección. Como si fuera nuestro. Nuestra referencia importante. Vamos a desbloquearlo. Nos dieron. Una plumita. Y una insignia Nemo. Esta insignia Nemo. Sirve para cambiarla. Por algunos objetos. En la ciudad. O por algunos tipos. De misiones. Vamos a recoger. Las cajas. Se dan cuenta. Por ejemplo. En la parte superior izquierda. Al lado del. Del mini mapa. Hay como un ojito. Bien. Aquí nos indica. Que equipar el artefacto. En el menú del personaje. Vamos a ponerlo. Vamos a mejorar el personaje. Otro poco. Y nos lleva hasta el nivel 15. Y aquí en la sección. De artefactos. Se dan cuenta. Tenemos la posibilidad. De equiparnos. Cinco objetos. Es. El cáliz. El reloj. La pluma. La flor. Y la corona. Ahorita solamente. Hemos obtenido. Una plumita. Vamos a ponernosla. Dice que nos sube el ataque. En ocho puntos. Fijos. Y. Si. Se dan cuenta. En letra verde. Abajo. Que tiene un cero. Entre paréntesis. Dice aventurero. Así se llama. El set completo. Si obtenemos. El set completo. O bueno. Cuatro piezas. De este set. Dice. Dice que. Al abrir un cofre. Se genera un 30% de vida. Durante 5 segundos. O sea. Nos sube la vida. Por abrir cofres. Es como para ir explorando. Pero nos interesaría más. El tener dos. Simplemente. Porque nos sube la vida. Mil. Puntos. Directos. Y a estos niveles. Es. Muy beneficioso. Este es un objeto. De una estrella. Como se puede ver. En la superior izquierda. Y pues ya iremos obteniendo. Otros tipos de artefactos. Y hablaremos de ellos. Bien. Como les decía. El ojito que está. En la parte superior izquierda. Del mapa. Nos permite este tipo de visión. Así se llama de hecho. Utilizar la visión. Los objetos blancos. Realmente tienen interacción. Y los objetos verdes. En este caso. Se pueden quemar. Vamos a ver. Embullendo la flecha. Piro. Y se empiezan a quemar estos objetos. Entonces. Igual se destruyen. Con el paso del tiempo. Y. O golpeándolos. También podemos obtener algunos. Ítems. Como es el trigo. La zanahoria. Para cocinar. Y bien. Atrás de estos cofres. Algo brillaba. Cierto. Tenemos. Pues manzanas. Y piñones. Las manzanas podemos encontrar en algunos árboles. O a veces en el piso. O se interactúa con algunos arbustos. Y se rompen. O los quebramos. Bien. Obtenemos un poco de madera del árbol que golpeamos. Y vamos a dirigirnos al siguiente punto. Tenemos otra. Otro tutorial. En la parte izquierda. Vamos a abrirlo. Y nos indica como. Usarlo de las flechas. Que ya lo platicamos. Bien. Tenemos acá. Otros tipos de tutoriales. Pero aquí están los generales. Aquí nos los dividen a parte superior. Por tipo. Pero eso ahorita no nos importa. Este es de elementos. Este es de enemigos. Del sistema. Y de la aventura. Bien. Entonces continuamos. No me hice daño. Olvidé que todavía no tengo alas. Y vamos hacia Monster. Bien. A veces es bueno. Usar la visión para ver algunos objetos. Por ejemplo. Aquí este está. Pues si te acercas mucho al fogón. Te quema. Vamos a quemarlo. Para que vean como se quema. Ya. Me estoy quemando. Entonces me va bajando un poquito la vida. Abajo está la barra de vida. Que es de 1966 puntos como máximo. Ahorita. No tenemos artefactos. No tenemos nada que nos potencie. Y arriba cuando nos quemamos. Aparece un simbolito. Ese es el símbolo de piro. Y nos indica que estamos siendo afectados por este símbolo. Incluso estamos en rojo. Dependiendo de si estamos afectados por un tipo de elemento. Ahí por ejemplo. Tengo entendido que hay como unas abecillas. Entonces podemos cazarlas. O conseguir carne de pollo. O de ave mejor dicho. De ellas. Miren. Ahí están. Vamos a intentar darle a una de esas. Las que dejan de brincar. A ver si latino. Ok. Vamos a caminar tantito por acá. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Carne de ave. Y más acá hay otro tipo de ave. Que son palomas. Ellos eran como pichoncillos. Y aquí vamos a ver unas palomas. A ver si le damos. Eso. Entonces le dimos una paloma. Y nos dejó un pollito. Carne de ave. Y aquí también vamos a darle esto. Si nos acercamos demasiado a las aves. Vuelan. Y hay personajes que nos pueden ayudar a evitar. Que los animales del entorno huyen. Para que sea más fácil cazarlos. Aquí otro tipo de plantas. Que únicamente pueden ser afectados por cierto elemento. Este es diente de león. Hay tres aquí a la vista al menos. Y del otro lado creo que hay otros. Pero si yo por ejemplo. Aplico piro en estas flores. No ocurre nada. Pero si yo aplico el elemento. Anemo en ellas. El viento del viajero estelar. Muy bien. Tenemos otro logro. Nos da semillas de viento de león. Como que ya la despelucamos. Ya hablaremos más adelante de este tipo de ítems. Y pues como acabamos de ver. Tenemos varios logros que nos han salido. En el archivo. Puedo ver los tutoriales que ya has desbloqueado. No solamente los tutoriales. Aquí podemos ver. No creo que me equivoqué más bien. A ver. Vamos a ver los tutoriales. Ahí está el archivo. Y nos muestra un bosquejo. Del equipamiento. De los seres que ya hemos visto. Que son enemigos. Pues todos estos. Obviamente. Nada más hemos visto dos tipos. El que tiene arco. Bueno. Una ballesta. Un garrote. Y dos slime. El piro. Y el hidro. Esto ya falta mucho por explorar. ¿Verdad? Pero esta parte es la más divertida. Cuando uno empieza. O sea, hay mucho, mucho mundo por explorar. Tipos de animales. Son palomas. Y pinzones. Ya les diré. Pichoncillos. Y aquí tenemos los tutoriales. Que ya hemos desbloqueado. Los lugares. Diario de viaje. Libros. Porque también hay libros dentro del juego. Hay biblioteca. Pero. Pues no son como tal un libro. Son como pequeños artículos. Que narran parte de la historia. Y. Y develan algunos secretos. De lo conocido como el lore. Nos vamos a los logros. Y aquí en las maravillas del mundo. Que están los simbolitos de admiración. Nos muestra que ya desbloqueamos. Si pones tu alma en ello. Cocina un plato con sabor especial. O sea. Cuando la zurramos ahí. Haciendo la cocina. Entonces. Unas protogemillas por aquí. Unas protogemillas. El diente del viajero estelar. Lanza. Unas semillas de diente de león por los aires. Estás utilizando un poder animal. Muy bien. Otras protogemillas. Y pues de este lado es todo. Vamos a ver abajo. No tenemos nada más. Hay logros de todo tipo. Entonces vamos a aprovecharlo. Nos da un signo de admiración en la parte superior. Allá al lado del nombre. Vamos a picarlo. Y nos dice. Pues básicamente. Que el nivel de mundo. Se presenta en el grado de desafío. Al que se enfrentan los aventureros. Bien. Esto lo explicaré en el siguiente sección de esta serie. Si gustan. Déjenme en los comentarios. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden también dejar un like. Suscribirse. Y pues ojalá estemos viendo más por acá. Editar perfil. Y aquí podemos dejar. Es como una tarjeta. En la cual nos ponemos los personajes que ya hemos tenido. Los que más nos gusten. Acá las tarjetas. Porque son los fondos. Si se dan cuenta. Ahí donde está el personaje. La imagen del personaje. La podemos cambiar. Cambiar foto. Pero no tenemos ahorita más personajes que estos dos. Entonces conforme vayamos obteniendo personajes. Porque muchos nos los regalan. Ya también hablaremos de eso. Cuáles son los mejores personajes que nos pueden dar gratuitos. Y cómo utilizarlos. Bien. Ese fondo que parece como un cielo estrellado. Lo podemos cambiar. Hay muchas tarjetas para eso. Y aquí podemos poner las que más nos gustan. Este tipo de. Como. Parece un pasaporte. Puede ser público. Lo podemos tener en privado. Para que nuestros amigos que vayamos haciendo en el juego. Pues. Lo conozcan. Así también pues. El juego como tal. Tiene su propio chat. Y es esta sección. Y bien. Pues ya estamos entrando acá a la ciudad de Monster. Está todo. Bardeado con barda. Dice. Polo polo. Muy bien. Mantén presionado. Oh. 20 protegemitas. Y un arco para nuestra. Para nuestra Amber. Mantén pulsado. Para abrir la rueda. Menú. Ok. Dice. Abrió el menú de misiones. En la parte inferior derecha. Dice navegar. Ok. Si se dan cuenta. En la parte superior izquierda. En la parte superior de la pantalla. Tenemos cuatro. Uno. Dos. Dos. Cuatro. Cinco tipos de iconos de admiración. No todos. Tres de admiración. Y los otros son ahí. Unas. Puñetadas. Y. El primero nos muestra. Todas las misiones que tenemos. De todo tipo. El segundo. Nos da misiones de arconte. Los arcontes son. Los conocidos como dioses. Ya lo había platicado en el video anterior. Las misiones legendarias. Como la de. Sangonomiya Kokomi. Que la muestra en su. En el despliegue de misiones. Bueno. De eventos. Y misiones de encargo. Que todos los días. Te dan. Cuatro. Cuatro misiones de encargo. Que las cumples. Y te dan protogemas también. O sea. Puntar protogemas. Es algo. Indispensable. En el juego. Para poder obtener. Cosas nuevas. Y mejores. Las misiones activas. Esas son. Las misiones de mundo. Por ejemplo. Y bueno. Aquí nos dice. Que debemos navegar. Le vamos a navegar. Y nos va a dirigir. Como les había comentado. A ciento ochenta y seis metros. Hacia arriba. Si nosotros abrimos el mapa. El minimapa. Nos va a mostrar. Más o menos. A qué distancia. Podemos acercar el mapa. Para ver más a detalle. Dentro de Monsters. Hay un teletransporte. Que no está. Desbloqueado. Los desbloqueados. Ya nos aparecen así. Con azulito. Y los que aún no. Pues así. Entonces. Si tenemos el interés. De ir buscando estos teletransportes. Nos va a ayudar muchísimo. A dirigirnos. Aquí también hay otro. Pero para este. Si tenemos que escalar bastante. Entonces hay que tener cuidado con la escalada. Por la resistencia. Pero si se nos acaba la resistencia. O sea la barra amarilla. Mientras escalamos. Azotamos. Y bien. Pues tenemos que llegar a esta parte de la placita. En frente de la iglesia. De la ciudad. Lo bastante amplia. Está 186 metros dice. Vamos a ver qué otra. Opción nos da. Aquí. Fecha de nacimiento. Ya la acomodaremos. Para el siguiente video. Y pues espero que les haya gustado. Sé que es un poquito tardado todo esto. Pero bueno. Intentaré ver si puedo cortar algunas partes. Si no pues. Espero que les agrade. Y pues nos estamos viendo por aquí. Saludos a todos. Me da mucho gusto poder ayudarlos con estos videos. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Chao.